Y esto va para todas las morenas del mundo Oye mi morena, cosas tan buenas, cumbia sonidera para bailar Súbete a mi ritmo, como un laberinto, mueve esa pistola, vamos a bailar Mueve esa placera, mire esa cintura, ay que rica cumbia para gozar Cumbia morena, la cumbia está, me lo saco suerte y calcular Cumbia no te va, me lo voy a cortar, ese movimiento me vas a matar Mueve esa placera, mire esa cumbia está, me lo saco suerte y calcular Cumbia no te va, me lo saco suerte y calcular Ese movimiento me vas a matar Y eso es la energía musical, mi Juan Cancá Rive Oye mi morena, cosas tan buenas, cumbia sonido y calcular Mueve esa muela, subia sonidera para bailar Súbete a mi ritmo, como un laberinto, mueve esa cintura, vamos a bailar Mueve esa cadera, mire esa cintura, ay que rica cumbia para gozar Mueve esa cadera, mire esa cumbia está, me lo saco suerte y calcular Mueve esa cadera, mire esa cumbia está, me lo saco suerte y calcular Mueve esa cadera, mire esa cumbia está, me lo saco suerte y calcular Mueve esa cadera, mire esa cumbia está, me lo saco suerte y calcular Mueve esa cadera, mire esa cadera, mire esa cadera, mire esa cadera, mire esa cadera ¡Suscríbete al canal!